Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias te damos por una semana más de vida. Gracias, Señor, por todos los dones recibidos de parte de Ti. Tú nos das tantas cosas buenas, Señor, que no terminaríamos todo el día, Señor, en darte gracias. Por todo, 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 todo lo que nos das, Señor. Tú eres tan bueno y misericordioso. Si no fuera por Ti, Señor, ya estaríamos muertos. Si no fuera por Ti, ya estaríamos en otro lugar. Pero gracias a Ti que nos tienes paciencia. Gracias a Ti, Señor, que nos miras con bondad y con ternura, Señor. Aquí estamos, confiando en Ti, perseverando en Ti. Y siguiendo, te seguimos pidiendo por todos los enfermos, Señor. Para que ellos se sigan acordando que Tú, Tú los tienes en sus manos. Que Tú los tienes, Señor Jesús, en lo más profundo de Tu corazón. Y que Tú los amas, Señor. Tú los amas mucho, demasiado. Y que por eso, por eso, Tú te preocupas por ellos. Estás al pendiente de ellos. Y que ellos sepan, Señor, que todo estará bien. Que Tú tienes la última palabra. Ayúdalos, Señor, en sus enfermedades, en sus dolores, en sus penas, en sus sufrimientos, Señor. Que ellos siempre recuerden que Tú estás con ellos. En tu presencia quiero estar. En tu presencia es donde yo desahogo mi corazón. En tu presencia es donde yo, día a día, vengo a Ti. En tu presencia es donde corren mis lágrimas sin parar. En tu presencia es donde encuentro mi alivio y mi sanar. En tu presencia es donde yo, día a día, vengo a ti. Hoy, Señor, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu amor. Queremos saborear de Ti. Queremos estar a Tu lado. Queremos vivir junto a Ti. Señor, hoy empapa con tu presencia a los enfermos. Envuélvelos, Señor, arrópalos con tu amor y tu misericordia. Y que tu poder divino, tu poder infinito, los sane, los bendiga, los fortalezca y les dé tu espíritu de sabiduría. Para que les ayude a entender el porqué de las cosas, el porqué de las enfermedades, el porqué del sufrimiento, Señor. Dales tu Espíritu Santo, para que puedan comprender, Señor, y puedan atravesar sus enfermedades virtuosamente, con paciencia y por amor a Ti. En tu presencia quiero llorar. Quiero descargar. Quiero descargar todas mis penas dejar. En tu presencia quiero descargar. En tu presencia quiero descansar. Y besar tus llagas sin parar. Es donde yo siento tu verdadero amor. En tu presencia quiero descansar. En tu presencia quiero descansar. Ven, en tu presencia quiero descansar. Y sanar, en tu presencia, es donde siento tu verdadero amor. Es donde yo siento tu mano puesta en mí, es donde yo siento tu mano puesta en mí. Pon tu mano sobre mí, te quiero sentir, pon en mí, pon tu mano. Pon tu mano, pon tu mano sobre mí. Pon tu mano, Jesús, te quiero sentir. Que tu presencia me envuelva, que tu presencia me abrigue, que tu presencia me abrace. Que tu presencia me llene de ti. Oh, 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 oh. Gracias, Jesús. Gracias. 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 Gracias.